El huracán Huila, de categoría 5, ha dejado afectaciones a lo largo del Pacífico. El estado de Nayarit ha quedado severamente devastado tras el paso de Huila. El equipo de Junfrio se encuentra en la casa de representación de Nayarit, ya que tras la llegada del huracán Huila se ha convertido en un centro de acopio. Ahora vamos a una entrevista con Mayela Godínez Alarcón, quien es la representante de dicho estado en la Ciudad de México. Sí, fíjate que la semana pasada se presentó, como todo mundo sabe, el tema del huracán Huila. Sin embargo, la afectación de manera directa por el huracán no se vio sino hasta después, porque la gran cantidad de agua que cayó hizo que se nos desbordaran dos ríos muy importantes, entre ellos el río Acaponeta, que fue el que más el trago se ha venido dejando en el estado. Alrededor de ocho municipios están realmente afectados. En la actualidad hemos registrado alrededor de 180 mil amplificados y 100 mil personas de las cuales no cuentan en este momento con nada. Perdieron absolutamente todo. El agua llegó a un cauce, se desbordó y llegó a un cauce que provocó que se inundaran comunidades enteras. La gente se pudo resguardar arriba de los techos y bueno, hubo un operativo por parte de Protección Civil del Estado que el gobernador encabezó para que la gente pudiera desalojar a tiempo, pero bueno, hubo comunidades o gente que también no creyó que pudiera ser el impacto tan fuerte del desbordamiento del río y bueno, pues quedaron atrapadas. Hasta el momento tenemos reportados cuatro fallecimientos y todavía hasta el día de ayer había una persona desaparecida. Ya están tanto Marina, Protección Civil del Estado y el Ejército buscando también a esta persona. Los estragos que nos dejaron ahora es que ya bajó en estos días el cauce. Sin embargo, bueno, tenemos localidades que están sumergidas en el lodo. Hasta por metro y medio, dos metros de lodo tenemos. Lo que significa que además han estado saliendo también algunos temas como animales muertos. Digo, la gente está empezando a llegar a sus comunidades y empezar a tirar todo, ¿verdad? Y sacar el lodo de sus casas que quedó adentro. Tenemos en algunos albergues que ya están desde hace, desde el mismo martes, el gobernador y yo a que estuvieran atentos. Pero bueno, no es suficiente. La verdad es que tenemos un problema muy grave porque no nada más es lo que ahorita se está presentando de que la gente no tiene nada, sino lo que viene en el tema de la reconstrucción. Que de hecho yo estoy llegando aquí a una reunión de CONAGO de la Comisión de Infraestructura para que podamos dar a conocer también lo que está sucediendo y poder ver de qué manera podemos influir para también empezar la reconstrucción de estos municipios. Fíjate que estamos recolectando, actualmente nos están pidiendo por parte del DIF estatal, que es quien está organizando todo en la distribución del acopio. Nos están pidiendo sobre todo cosas de aseo personal, por ejemplo, cepillos de dientes, jabón para lavar. En el caso de los niños, fíjate que tenemos un poco ahí un desabasto. Los niños que están en los centros o que están ya en sus casas, pues obviamente no tienen ni siquiera ropa, ¿verdad? Entonces estamos solicitando ropa interior nueva de mujer y de niños. Zapatos, incluso sandalias, de las más sencillas no importa, pero en este momento no están teniendo ni siquiera un calzado. Estamos requiriendo pañales, leche en polvo, cereal para los niños sobre todo. Para las mujeres nos están pidiendo también toallas sanitarias y ropa interior nueva. Eso sería algo muy bueno. Cobijas, porque no tienen nada. Obviamente, bueno, pues colchonetas, colchones, todo lo que pueda servir para que también la gente pueda alimentarse. Incluso, digo, si hubiera quien nos pudiera ayudar con estufas y demás, con calentadores, porque no hay ni dónde se pueda cocinar. Claro que sí, fíjate que estamos en Campos Elicios 385, piso 8. Es en Campos Elicios Esquina Moler, la verdad es que es muy sencillo llegar. Estamos frente a la estación del Metrogus Campo Marte. Y la verdad es que estaremos muy agradecidos con el apoyo que todos pudieran traer. También quisiera aprovechar tu espacio para agradecer al Club de Rotarios Roma, que nos ha estado brindando también todo el apoyo. Estuvo de sábado a martes nuestro centro de acopio ahí en el centro de Coyoacán. Y también agradecer a la alcaldía de Coyoacán por todas las facilidades que nos dieron. Entonces, todo lo que se llega tenga la garantía de que se va de manera inmediata. Todo lo que llega el día de hoy se empaqueta y se va mañana mismo en el vuelo de Aeromar, que nos está dando ese espacio totalmente gratis. Entonces, se va de manera directa al Estado, se distribuye de manera directa. Eso también creo que es importante que la gente sepa y que tenga esa garantía. Sí, fíjate que nuestros municipios afectados son Ruiz, Tecuala, Tuxpan, Acaponeta, El Nayar, Guajicori. Esta parte es la que tenemos más afectada. También, puedes ayudar a los damnificados de Nayarit haciendo un donativo. Si te encuentras en México, la cuenta bancaria es la siguiente. Si te encuentras en el extranjero y deseas apoyar a Nayarit, la cuenta es... Nayarit necesita de nuestro apoyo. Unámonos como hermanos mexicanos. Reporto para Yo Impluyo, Carla Martel. Gracias. Gracias. Gracias.